Oye La jugada Seguro por eso es que tiene peso Seguro por eso es que tiene peso Con muchas cadenas dicen que lo vieron Andando por Broadway en su carro nuevo Todos en la esquina están preparados Pa' decir en coro ahí llegó el pesado Seguro por eso es que tiene peso Seguro por eso es que tiene peso Todos en el bloque del asiento nueve Se quedan mirando cuando el negro viene Se baja del carro con muchas mujeres Pero todos saben que es lo que ella quiere Seguro por eso es que tiene peso Seguro por eso es que tiene peso Oye Seguro por eso es que tiene peso Seguro por eso es que tiene peso Tiene un yate nuevo y una limusina Pero él empezó vendiendo en la esquina Y ahora que el negrito está bien parado Todas las muchachas cogen pa' su lado Seguro por eso es que tiene peso Seguro por eso es que tiene peso Y la policía vino y lo paró Y en la gavetica un golpe encontró Y en la fiscalía culpa me salió Pero el pegué grande vino y lo sacó Seguro por eso es que tiene peso 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 Con muchas cadenas dicen que lo vieron Andando por un brodo y en su carro nuevo Todos en la esquina están preparados A decir en coro ahí llegó el pesado Seguro por eso es que tiene peso Seguro por eso es que tiene peso Todos en el bloque de la 109 Se quedan mirando cuando el negro viene Se baja de caro con muchas mujeres Pero todos saben que es lo que ella quiere Seguro por eso es que tiene peso Seguro por eso es que tiene peso Tú monsieur garrafas Uy ¡Gracias!